Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo Fahito Realmente estamos en el... Capítulo número 323 de Minecraft El día nos encontramos nuevamente En Mountain Dew, ahora tenemos Más chunks, ya que el computador Que tenemos es más poderoso Entonces ahora se puede ver a C ya desde aquí Así que... Bien Un momento ya escuché un zombie por acá Ya se quemó, ya murió Bueno Si quiera, ¿no? Entonces Les voy a mostrar finalmente Que hicimos para Aroth En este capitulo Ahí está Voy primero Hay creepers por ahí No Entonces bueno, aquí está El corral Que le hicimos a Aroth Aroth Uno puede entrar fácilmente y salir ¿Qué se dice Aroth? Está amarrado Tiene su trigo Y pues sí Tiene su... Interesante diseño El... El lugar Lo cual le parece que está bastante... Bien Así que... Bueno La... 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 La granja de... Algas Sigue... Creciendo Ya está casi Todo el lago lleno de algas Que como dije Sería nuestra nueva fuente De... Dejeis Pararme Jack Sería nuestra nueva fuente de combustible Y... Pues también hay que proceder Hay que proceder a mostrarles Otro trabajo que... Terminamos Ya... De hecho ya estaba terminado del capitulo pasado Pero... Por toda la aventura de... Aroth... Pues... No la mostré Entonces pues... Allá iremos sin Aroth Por ahora Entonces... Bien Mientras vamos para allá Entonces pues... ¿Qué les puedo contar primero? Ya terminé Yu-Gi-Oh! Fueron 224 capítulos Linda historia de toda la vaina Y pues ya se nos acabó Entonces ahora ya no... Tendré más... Noches de anime En las que oiga... Hora del duelo Lo cual está medio sad Pero pues... Todo llega a su final Y... Ahora que pues acabe Yu-Gi-Oh! La serie que planeo empezar a ver Es... Samurai Champloo Entonces... Pues ya veremos qué tal está Y... Lo... Otro... Es... Que... Eh... Mi universidad... Para los que no saben... Yo soy de la Universidad Javeriana Pues ha estado... En una racha Pero... Pero... O sea... Es que malita es... Es una forma cariñosa de decirlo Y vengo aquí para ver si... Tenemos nuevos... Tenemos nuevos... Champions... A veces tengo... A veces no... Hoy no... Eh... Pero si... O sea... Es una racha... Terrible la que ha tenido la... Javeriana... Y... Ni siquiera... O sea... Apenas se van a cumplir... Siete días... Eh... Estoy grabando esto en la madrugada del... Jueves... Veinti... 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 Veintiséis... Porque digo que... Las arenas están en una racha... Pero pésima... Volvimos de semana de receso... Y el jueves... Ocurrió la trágica noticia de... De Johnny el coronado... Y... Que fue pues... Un estudiante de... De la universidad... Que lamentablemente tomó la decisión de... Quitarse la vida... Que a mí sinceramente me pegó... Eso me pegó en el... En el vientre... Porque... Eso fue como... Feo... Porque es que... En alguna... Triste época oscura... Ya lo he contado también aquí en el canal... Yo alguna vez tuve pensamientos así... Así que... Verlo... Me hizo pensar como... Ese pudo haber sido yo varios años atrás... Y pues... Tristemente ahora tengo la imagen de... Del... Del cuerpo... Eh... Impresa en la cabeza... No lo tuve ahí pues... Enfrente así como... Yo aquí... Ahí está... Ahí está el bloque... Pero si lo vi... Y... Y ahí se me va a quedar... Luego de eso... El viernes... Pues... Debido a lo... A lo que pasó el jueves... El viernes... Entonces fue... Todo un ambiente... Caído... El día estaba... Gris oscuro... O sea... No eran nubes negras... Porque... Las únicas nubes negras... Que existen... Son las volcánicas... No eran nubes negras... Por eso... Porque no era un volcán... Y que día tan oscuro... Frío... Lluvioso... Y... Realmente... El general de todo... El general... El ambiente de todos en la universidad... Estaba... Caído... Y... Ya pasó a decir... Que más es lo que pasó... Primero que nada... Entonces vamos a entrar aquí... A este portal... Al... Al de Shangriyanita... Como les digo... Esto ya estaba terminado... Desde el capítulo pasado... Pero no lo mostré... No porque no quisiera... No porque no estaba terminado... No porque... Se me pasó... Así que... Bienvenidos a... La nueva Yamura... Ya... Shangriyanita... Libertas... Ya... Gracias por ver el video. 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 Chau. 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 Chau.